6 minutos pasan de las 9 de la mañana, 7 de la hora, entramos en el segundo bloque de desayunos informales. La semana pasada se lanzó el denominado Programa Voluntario de Reestructuración de Deudas, que surgió tras un acuerdo entre el Banco Central como regulador, los bancos y las empresas que otorgan créditos. El plan procura brindar más herramientas y beneficios en busca de facilitar la regularización de la situación crediticia de miles de uruguayos. Vamos a estar tratando de entender bien de qué va esta iniciativa y para eso recibimos en el estudio de desayunos informales a Mariela Espino, gerenta general del Banco República, y a Alejandro Grasso, presidente de la Asociación Nacional de Administradores de Crédito. Bienvenidos, ¿cómo les va? Gracias. Bienvenidos. Gracias por estar aquí. Empecemos a explicar desde cuándo están trabajando en este plan y cómo se gestó el acuerdo. Este plan, hace ya dos años en el cual estamos trabajando, se empezó a gestar luego de que se terminó la pandemia, cuando en abril del 22 el gobierno decretó el cese de la emergencia sanitaria. Ahí, conjuntamente con la Asociación de Bancos, empezamos a trabajar en el programa. Luego de que el programa se comenzara a procesar, se incorporaron el Banco República y todo fue coordinado con instituciones estatales, como fue el Banco Central, que tomó la parte de la coordinación, y el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Unidad de Defensa del Consumidor. Luego de ese proceso que llevó dos años, porque evidentemente fue un proceso largo, desde el punto de vista tecnológico, todo lo que estaba significando que la central de riesgo de la banca central tuviera que dialogar con las diferentes centrales de riesgo de las instituciones y todo lo que implicaba desde el punto de vista de la seguridad, porque una cosa muy importante es hacerle saber a la población que las consultas que haga en esta página van a estar bien reservadas desde el punto de vista de lo que es los fraudes y que no se le va a pedir ningún tipo de dato relacionado con sus datos personales y sin uno que tiene que hacer es contestar básicamente dos puntos que aparecen en la página. Ahí está, ahora vamos a volver sobre este punto, pero expliquemos en líneas generales quiénes son los que se pueden acoger a este programa. Estamos hablando de unas 780.000 personas que tienen estimadas. Expliquemos qué es lo que se requiere para estar dentro de esa población. El número que estimamos que puede acceder a esta refinanciación son 780.000 personas. De estas 780.000 personas hay 100.000 personas aproximadamente que realmente se les elimina la deuda sin ningún tipo de trámite y sin abonar nada desde el punto de vista de su deuda que está inscripta en la central de riesgo. Esto está dirigido a aquellas personas que tengan un saldo de capital de su deuda y un saldo de capital del capital original con el cual ellos pidieron su crédito. Quiere decir que es un capital que no está actualizado, ni tiene multas ni recargos. Y si ese capital es menor a 5.000 pesos, automáticamente eso se le condona a la deuda. El deudor no tiene que hacer ningún trámite. Ya el día de hoy eso está establecido en la página. Entonces cuando el deudor entre en la página ya va a ver que esa deuda fue condonada y que ya no existe más. Luego hay otros, los otros 680.000 personas refinancian su deuda cuando el saldo de su capital original también esté entre 5.000 y 100.000 pesos. Además es importante recalcar que tanto en la parte de la remisión como en la parte de la refinanciación, los capitales originales están referidos a cada institución. Quiere decir que el deudor puede tener diferentes deudas menores a 5.000 pesos con cada institución financiera y todas esas son perdonadas. Y en la parte de reestructura lo mismo. El deudor puede tener diferentes deudas que vayan entre 5.000 y 100.000 pesos de capital y todas esas deudas son por institución y todas esas pueden ser refinanciadas y también aclarar que la refinanciación lleva una tasa de interés cero. Es decir, que es el mismo capital original el que se refinancia en cuotas fijas hasta en 36 cuotas que es el máximo que se puede otorgar y tampoco esas cuotas tienen ningún tipo de actualización, ni intereses ni recargos. Ahí está. Me parece importante aclarar bien estos puntos para las personas que nos están mirando, que a veces manejamos algunas terminologías que no todo el mundo maneja, ni siquiera nosotros, con fluidez. Todas las personas que tengan deudas de entre 5.000 y 100.000 pesos pueden ir a su banco, refinanciarlas sin interés hasta en 36 cuotas. ¿Es correcto? No es la única condición. Hay dos condiciones. Una es esa. Es decir, que deban entre... Las que deben menos de 5.000 es una situación que comentó Alejandro que la deuda es rendición total. Después hasta 100.000. La otra condición es que estén calificados 5, en categoría 5, que es la peor de las categorías de riesgo. Es decir, es la categoría que implica un incumplimiento por un periodo largo de tiempo. Categoría 5 de Banco Central en dos momentos. Ahora y en el momento que se terminó la pandemia, que fue abril del 22. Es decir, como bien comentaba Alejandro, esta solución lo que intenta es generar los problemas de las familias generados a partir de todo el contexto de la pandemia, donde mucha gente se quedó sin trabajo o afectó de distintas razones una familia. Entonces, por eso el mojón es ya estar atrasados al final de la pandemia, en abril del 22, y continuar atrasados ahora. Es decir, son dos condiciones, monto y estado de la deuda. Ahí está. Eso es importante y lo pasamos por alto en relación a cuál es el disparador que lo lleva a hacer esto tiene que ver con que ustedes notaron que a partir de la pandemia se dispararon muchísimos los deudores y los deudores de este tipo, por eso lo fijan en ese tiempo. Quien salió de la pandemia en estas circunstancias es quien queda comprendido dentro de este plan con deudas de este tipo. Antes de los 5.000 cae automáticamente, automáticamente no, a partir de la consulta. No, cae automáticamente. Cae automáticamente. Es decir, ya cuando el individuo haga la consulta ya va a parecer que usted se debe... Ahí cae automáticamente entre los 5.000 y los 100.000 la posibilidad de refinanciarlo sin intereses con un máximo de 36 cuotas y con esta aclaración que el monto de 5.000 a 100.000 es el monto de capital, no tiene que ver con los intereses que se pudieron ir generando... Ni los generados hacia atrás ni genera interés hacia adelante. La refinanciación es a tasa cero. Es decir, se financia el capital que debía dividido entre la cantidad de cuotas. Perfecto. El lugar donde hacer esto es la página web soluciondeuda.com.ui. Exacto. Es importante decir, el deudor hasta el 9 de agosto porque después va a haber otros canales de información, pero en este primer mes lo que tiene que hacer es entrar en la página web, ahí coloca su número de cédula y su número de teléfono y directamente se despliega en la página todas las deudas que el deudor tiene en estas categorías que hablaba Mariela, dentro de la categoría 5, abril de 22, y que se permanece en la categoría 5 al día de hoy. Allí el deudor va a poder optar por tres opciones de refinanciación que le van a aparecer en la propia pantalla y una vez que haga eso ya está cerrada la confirmación de que el deudor aceptó su refinanciación y después cada institución le va a indicar por dónde tiene que ir a pagar las diferentes cuotas por las cuales el optó. En el caso de los deudores que tienen un saldo menor a los 5.000 pesos, dijimos que cae automáticamente y no tienen que hacer ningún trámite. Nada. Ahora, probablemente haya personas que tengan más de un crédito de 5.000 de manera simultánea. Exacto, pero todas esas personas que tengan más... Aunque sumen muchas, le van a caer todas. Aunque sumen muchas, le caiga. Tenga las que tenga. O sea que si tiene 10 deudas... 10 de 5.000, le caen las 10. Le caen las 10. Queda de manifiesto, pero hagámoslo explícito. Estamos hablando de deudas adquiridas o con bancos o con financieras. Si hay deudas con un servicio público, por ejemplo, no queda comprendida. Lo que queda comprendido son estrictamente bancos y financieras. Vale la pena una aclaración. Si bien son deudas contraídas con bancos y financieras, hay muchas de esas deudas que pasaron a otras instituciones que son los que compran las carteras fallidas, que son estudios que se dedican... Estudios de abogados. Estudios de abogados o instituciones directamente de cobranza que se dedican a cobrar esas carteras que fueron vendidas de los bancos o de las administradoras a esas compañías. Y en ese caso, esas empresas, si bien no firmaron el convenio de reestructuración que nosotros hicimos con la Asociación de Bancos y el Banco de República, también se integraron a esta reestructura y desde el punto de vista de la reestructura, tienen las mismas condiciones que se aprobaron que el convenio de reprogramación. Así que, si una persona tuvo una deuda con una institución financiera, pero esa deuda fue vendida a otras empresas donde se les transfiere la cartera, cuando aparezca, se despliegue en la pantalla las diferentes deudas que tiene, también le van a aparecer estas empresas a las cuales él va a poder cancelar sus deudas en las mismas condiciones de la refinanciación. La única diferencia es que la remisión, es decir, la condonación, perdonar las deudas, para los bancos y para las administradoras de crédito, la remisión se hace hasta 5.000 pesos. En cambio, para los compradores de cartera, la remisión se hace hasta 1.000 pesos. O sea, esas deudas que caen automáticamente quienes tengan su deuda con un estudio jurídico es hasta 1.000, no es 5.000. ¿Eso por qué? Eso porque dentro del sistema que nosotros quisimos armar, se supone que es una reestructura voluntaria de las deudas que tienen las personas que fueron tomando estos créditos. En la medida que fue voluntaria, nosotros primeramente hicimos el acuerdo entre la Asociación de Banco, la Asociación Nacional de Empresas Administradas de Crédito y el República y estas empresas también estuvieron interesadas en entrar en el convenio pero no firmaron el convenio original porque ellos de alguna manera tenían deudas mucho más antiguas y deudas mucho menores y la remisión de 5.000 pesos les resultaba muy onerosa. Entonces, ellos al final se determinó que para el caso de ellos la remisión fuera de 1.000 pesos pero es importante recalcar que en el tema de la reestructura es exactamente igual tanto para las que han comprado cartera como para los bancos y las administraciones. Hay otro punto que me parece que es interesante como para explicarle a la gente que son muchos los deudores no hablábamos hoy 780.000 personas que pueden estar interesadas en acceder a este tipo de refinanciaciones. Lo que pasa si uno refinancia y después no paga, no puede pagar no quiere la situación que sea ahí cae el acuerdo y vuelve a las condiciones originales. Claro, es una refinanciación en términos súper ventajosos es decir, estamos hablando de financiar exclusivamente el capital adeudado sin intereses hacia atrás de mora o de financiación y sin intereses hacia adelante. El único esfuerzo que le pedimos al deudor es que mantenga al día ese cronograma de pagos que va a faltar en esta refinanciación. En caso de que no pague dos cuotas o más esta refinanciación cae y la deuda vuelve a las condiciones originales es decir, vuelve arrastrando los intereses de financiación y de mora que originalmente tenía esa deuda. ¿Qué riesgos eventualmente puede asumir la persona que haga la consulta en la web para ver su situación y cómo debe solucionarla? Ninguno, ninguno. Lo único que sí porque es otro tema que hemos mencionado muchas veces en estos micrófonos tener cuidado con respecto al tema de los fraudes. Es decir, acá es el cliente el que ingresa a la página y como decía Alejandro se le piden exclusivamente dos datos cédula de identidad y número de teléfono. Esos son los únicos datos que le vamos a estar pidiendo todas las instituciones para poder hacer la remisión de deuda o la refinanciación. No lo vamos a estar llamando por teléfono, no le vamos a estar mandando mails, no le vamos a pedir contraseñas, no le vamos a pedir claves, no le vamos a pedir ningún otro tipo de información confidencial. Lo único, el cliente entra, él no recibe nada, entra él a la página y se le solicitan solo esos dos datos. Cualquier otra cosa donde le soliciten información confidencial, contraseñas, claves, lo que sea, estamos hablando de otra cosa y mucha atención con eso porque como tú decías, hay muchas personas involucradas en esto. Ahora, mi pregunta venía, yo soy un deudor categoría 5 que estaba en esa categoría cuando terminó la pandemia, o sea, soy parte de la población objetivo, pedí 95.000, 96.000 pesos de capital, no pagué nada, esa cifra en realidad en mi cabeza hoy es mucho más porque tiene los intereses, está bien, este plan implica que pague los 96.000 pesos que pedí. yo ya asumí porque cambió mi situación económica que no voy a poder afrontar esa deuda, la deuda con los intereses y aparece este plan, no asumo ningún riesgo de algo que yo ya había pensado que iba a vivir mi vida como moroso porque no le iba a poder pagar nunca esa deuda, no tengo ningún riesgo en advertir a ustedes que tengo esa deuda viva ahí, algo que yo ya pensaba que no iba a solucionar en ningún momento. Nosotros ya lo sabemos que no hay ningún tipo de riesgo y aparte, bueno, creo que es una muy buena oportunidad para personas que de pronto porque no podían como tú decías, asumieron que van a vivir el resto de su vida como morosos. Acá en realidad lo que le estamos brindando es la oportunidad justamente de que eso no suceda y de que las personas vuelvan a ser sujetos de crédito, es decir... ¿Qué implica eso? ¿Qué implica? Bueno, los que... hasta 5.000 pesos lo que remite... Para alguien que tenía categoría 5 con una deuda que pensaba que no iba a pagar, bueno, poder salir de ahí y poder acogerse este programa. Es decir, implica... En el caso de los categorías 5, de los que deben menos de 5.000 pesos, la deuda se remite, es decir, que quedan sin deuda en ninguna institución financiera. Los otros, a medida que van cumpliendo determinados porcentajes de los pagos de cuotas de la refinanciación, van mejorando de categoría, es decir, primero pasan a categoría 3, a una categoría intermedia y luego finalmente pasan a categoría de deudores vigentes. Eso es lo que les permite es ser personas vivas nuevamente en el sistema financiero, es decir, en lo que es los bancos, las administradoras de crédito y después de acuerdo a su capacidad de pago poder obtener otros créditos. O sea, que es una posibilidad bien importante para volver nuevamente a tener posibilidades de endeudarse cada uno dentro de sus posibilidades. Hay un cuestionamiento que siempre aparece cuando surgen programas que benefician a los deudores, el cual plantea la desigualdad que surge entre quienes tomaron un crédito similar y con muchos sacrificios y cumplieron sus obligaciones de cuotas y pagaron sacrificando otros temas a nivel familiar, por ejemplo. cómo juega este argumento a la hora del armado del plan y si parece que puede tener un impacto y que a nivel popular se lea como no la pagues porque igual tarde o temprano va a venir algún plan de beneficios y te vas a salir ganando. Lo importante acá es recalcar que esto se va a tomar solamente por un tema que sufrió el Uruguay y sufrió todo el mundo que fue el tema de la pandemia, fue un tema totalmente excepcional, no fue un tema interno del país y de alguna manera lo que se pretende contemplar en la situación de esos deudores que cayeron en esa situación durante todo el proceso de la pandemia. Es decir, esto es muy importante saber que este proceso va a tener una vigencia de cuatro meses y en esos cuatro meses va a tener la oportunidad como decía Mariera, de poder cancelar su capital, el saldo de su capital sin intereses sobre la deuda original y sin intereses hacia adelante. entonces es importante recalcar que este proceso vence el 15 de noviembre y hasta ahí va a tener esa oportunidad y se está tomando solamente por ese periodo. También es importante notar que un individuo como tú decías que igual hizo un esfuerzo durante ese proceso y que es totalmente cierto que ahí evidentemente juega eso de que aquel que hizo el esfuerzo en definitiva no está haciendo igual tratado que el que no lo hizo en su historia crediticia el que hizo el esfuerzo queda establecido de que él durante este proceso igual cumplió con sus obligaciones. Entonces ese sujeto desde el punto de vista del crédito siempre va a tener una historia crediticia mejor que el que se va a acoger a esta situación y de alguna manera esa persona va generando un historial que le permite acceder a créditos con mejores condiciones que la que pasó por este proceso. Claro, que la que ingresó por este proceso. Este es otro elemento importante de todo este paquete que estamos brindándole a la población el tema de la educación financiera es decir nosotros creemos que además de este esfuerzo que estamos haciendo las instituciones para regularizar la situación de todas estas personas esto tiene que ir acompañado de una batería importante de educación financiera es decir de volver a explicar a las personas y en particular a los jóvenes que comienzan a tener su primer trabajo y su primera experiencia crediticia lo importante que es el mantener un buen historial crediticio a través de nuestra vida es decir el mantener un buen historial crediticio a través de nuestra vida es lo que nos permite ir en nuestros en los distintos momentos de nuestra vida obteniendo distintos tipos de préstamos para nuestras necesidades incluso hasta eventualmente préstamos hipotecarios en algún momento es decir el historial crediticio de las personas es algo que nos acompaña durante toda nuestra vida y que es un antecedente súper importante porque es nuestra carta de presentación ante cualquier institución financiera donde vayamos a solicitar un crédito entonces eso de decir bueno tengo esta deuda no la puedo pagar como decías tú y me resigno a ser un deudor para siempre eso tiene muchas consecuencias importantes en lo que es nuestra vida diaria y las posibilidades de financiamiento que se nos ofrece entonces nosotros en paralelo tanto las instituciones financieras como las instituciones administradores de créditos como el Banco Central venimos trabajando y vamos a seguir trabajando muy fuerte en todo lo que es eso de explicarle a las personas porque muchas veces los jóvenes cuando comienzan les parece que bueno sacan una tarjeta de pronto tienen un saldo chiquito no lo pagan y que eso no tiene ninguna consecuencia futuro si las tiene y es bien importante que lo sepan ¿cuánto pensó en esta solución la discusión que promovió Cabildo Abierto respecto al plebiscito por la deuda justa ante los proyectos de ley de reestructuración de deudas y que según han anunciado tienen las firmas y probablemente sea sometido a plebiscito en el 2025 no, este proceso fue iniciado de forma totalmente independiente no tuvo nada que ver con el tema de plebiscito pero como yo les decía fue iniciado por el hecho de que el país sufrió todo el proceso de la pandemia pero cronológicamente coincide también la discusión que planteó de la manera es cierto es decir yo no quiero sacar mérito de que digamos Cabildo Abierto también tenía la misma inquietud pero sí lo que nos parece muy importante que esta situación que nosotros estamos planteando es justamente una situación una reestructuración voluntaria de las deudas entonces el ser una reestructuración voluntaria lo que no tocamos para nada son los acuerdos entre los contratos entre las partes que en definitiva eso le da a el Uruguay permanentemente ha tenido como un valor muy importante el reconocimiento de los contratos y una seguridad jurídica para que le permite a cualquier persona venir invertir en Uruguay y hacer negocios en la medida que esto es voluntario no se precisa ningún tipo de acción legislativa ni ningún decreto sino que es un aporte que realmente están haciendo las instituciones financieras coordinadas con el Banco Central el Banco República y el Ministerio de Economía en el fondo de la discusión que plantea Cabildo está que los intereses que se cobran por este tipo de créditos al consumo terminan siendo excesivos para la población ustedes como han visto esa discusión bueno nosotros nos regimos actualmente por la ley 18.212 que es la que establece cómo se determina la tasa media de mercado y esos son los números sobre los cuales se maneja todo el sistema financiero para dar sus créditos la tasa media de mercado capaz usted la va a explicar mejor que yo pero digamos termina siendo un promedio de las distintas tasas de interés que manejan los distintos actores del sistema exacto es así esa es la tasa media de mercado que en definitiva todas esas tasas que actúan en el mercado son reportadas al Banco Central el Banco Central toma esa información y determina una tasa media en función de y que la industria coordine para buscar soluciones como en este caso y este programa que estamos estamos viendo no implica también que existe el riesgo de que haya coordinado o que coordine eventualmente para generar los problemas también estas soluciones en el sentido de el riesgo de la cartelización de que se habla si las empresas pueden coordinar para sacar una solución al mercado eventualmente más directa o más indirectamente también pueden coordinar para que el promedio de las tasas de interés terminen más arriba de lo que realmente podría sostener el mercado y entonces la gente termina pagando mayores intereses en promedio no sé si se explica Miguel yo lo entendí por lo menos para explicárselo a la audiencia lo importante acá que nosotros siempre entendemos que para que el mercado de crédito funcione en forma eficiente y en forma transparente lo importante está dado por la información que maneje el banco central es decir cuanto más información sobre los deudores y sobre el crédito tengamos entonces evidentemente naturalmente el mercado de crédito va a ser más eficiente el tema de la competencia digamos que en definitiva para ingresar en este en este en este sistema financiero de créditos al consumo es decir el ingreso es básicamente inscribirse en el banco central y uno puede a partir de esa inscripción al otro día empezar a dar créditos al consumo entonces el elemento de la competencia está asegurado y para que tengan una idea hoy debe haber más de 100 empresas administradores de créditos en todo el país que otorgan estos créditos y a través de la información que sea mayor la mayor posible y a través de la competencia y a través de la transparencia de forma tal de que también el banco central determine qué tipo de costos son los que tienen que absorber este tipo de créditos pensamos que eso va a dar un mercado de créditos al consumo mucho más eficiente en ese sentido también hemos estado trabajando con el banco central y también va a haber ciertas incorporaciones que hoy no existen a la central de riesgo de otras instituciones como son los otorgantes de efectivo como son los administradores de crédito de menores activos que van a empezar a informar al banco central de forma tal de lograr que esa información también se refleje en el mercado y tengamos tasas razonables y representativas de lo que es ese mercado Espino ¿hay algo que agregar sobre este punto? Bueno quizás la situación del banco en ese sentido sea un poco distinta porque el banco en una buena parte de su crédito a las personas trabaja con retención con retención de la nómina directamente entonces eso implica que el riesgo sea más bajo y por lo tanto que la tasa de interés también sea más baja es más nosotros en esta solución el Banco República no es el el mayor aportante de clientes en estos 700.000 porque bueno porque el banco por esta razón que mencionaba anteriormente de que una buena parte de nuestros clientes son con débito directamente de nómina de la cuota y porque durante la pandemia también hemos implementado otro tipo de soluciones que de pronto se adelantaron a esta pero nos pareció que era fundamental que el Banco República fuera parte de esta solución a nivel de todo el sistema pero bueno en el caso nuestro de las tasas creo que estamos bastante por estas razones que mencionaba bastante separados de lo que es el resto del sistema hacia abajo son más bajas nuestras tasas tenemos que cerrar pero sería bueno recordar la forma en la que las personas pueden ingresar a consultar su deuda y hacer el refinanciamiento en la página web bueno como decíamos lo único que tienen que hacer es entrar a la página web soluciondeuda.com.wi ahí colocan su sede de entidad su número de teléfono inmediatamente se les despliega todas las deudas que el individuo que el individuo tiene ahí está la página perfecto y ya ahí mismo la página le va a indicar cuáles de su deuda fueran remitidas y ya no tiene por qué hacer ningún trámite adicional ni pagar absolutamente nada más y después en las que va a ser refinanciada tiene que tomar una opción que se está ofreciendo por cada institución para refinanciar y a partir de ahí empezar a cumplir esa refinanciación Alejandro Grasso María de la Espina muchísimas gracias por estos minutos agradecidos somos nosotros ahora cuando son las 9 y 33 hacemos un corte